¡Cámbete, cámbete! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Qué dijo que yo era malcriado! ¡Qué lindo! ¡Qué dijo que yo era malcriado! ¡A ver! ¡Toma la circunstancia! ¡Toma la circunstancia! ¡Ay, qué lindo! Yo lo que tengo miedo es que se... ¡Las manitas! ¡No, no, te apretas! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta, mamita! ¡Suelta, suelta, suelta! Claro, para él tiene una sensación... Y en Andaluc también hace la sensación. No, déjalo suyo. Es más que el otro día en el jardín había uno durmiendo. ¡Yo lo canto! ¡Suelta, llanta, llanta! ¡Suelta, llanta, llanta! ¡Suelta, llanta, llanta! ¡Suelta, llanta, llanta! ¡Ay, se muere! ¡Se la va a pasar y sacó a Santito cuando quiera! ¡Suelta, llanta! ¡Suelta, llanta! ¡Se abre de fiesta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puede ir agarrando por el sueño, Santu! ¡Ahí está, dice, acá no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, hermoso! ¡Qué regación! ¡Parece un enano cantando! ¡Me encanta el enano! ¡Más lo hace! ¡Más te reí, más lo hace! ¡Vamos, vamos! ¡Ya se reenvenen! ¡Saltos! 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 ¡Muy bien! ¡Saltos! ¡Qué cosita! Se me iba a pegar a la dedo y se me quedan. ¡Ay no! ¡Pasada! ¡Ay no! ¡Saltos! ¡Ay no! ¡Saltos! ¡Qué falta! ¡Fatina! ¡Teníamos la cauta! ¡Ah! ¡Fatina mi amor! ¡Le ponemos la llanta! ¡Qué hermoso! ¿Con este paro ya? ¡Mario más que tiene fiebre! ¡Porque no! ¡Si no! ¡Sin otro cartillo con el dedo! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Mario más! ¡A ver! ¡Mi vida! ¡Mario más! ¡Mario más! ¡Mi vida! ¡Mario más! 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 ¡Mario más!